charlando de estas cosas. Vamos a dar continuidad a la sesión. Disculpad por el retraso, pero ya, como os he dicho, no me había dado cuenta. Convoco a Miquel, que nos va a volver un poco locos con el micro, ¿o qué? Bueno, este debate que está promoviendo Miquel Águerre Gaviria, yo creo que es interesante en diferentes sentidos. Agradecemos desde la organización el que lo abramos aquí. Yo he participado en alguna sesión de debate y la pregunta me parece muy interesante y al margen de la pregunta, bueno, yo te lanzo dos preguntas y luego, como ves, puedes hacer lo que te parezca. Cuando me llegó la invitación, como otras personas de aquí, bueno, ya ha acabado Escola 2.0, ahora vamos a pensar en qué va a pasar después y vamos a pensar en cómo reformar, reconstruir, repensar qué vamos a hacer con los ordenadores. Entonces, como con los ordenadores o las tablets o los móviles o con todas estas tecnologías. La pregunta no es tecnológica, sino que es sobre cómo vamos a trabajar en el aula y tiene muchas implicaciones. Una de las ideas interesantes era que, al margen de debates internos que habéis mantenido en los Berrizagunes, en los centros de formación de profesorado, supongo que internamente unos cuantos, bueno, hubo una sesión en la que participamos personas de diferentes campos. Había gente de la universidad, había gente de aprendizaje no formal, había gente que no era, en principio, de aprendizaje, pero que podría ayudar a construir. Y ese debate me parece muy interesante para traerlo y, además, no solo para ámbito local, sino que, en realidad, es un pensamiento que podemos seguir utilizando en otros lugares también. De todas las líneas de trabajo que planteas, particularmente, no resultaba muy interesante en las jornadas, esa pregunta, que es una pregunta que, bueno, yo sigo haciéndome continuamente la cabeza, que es doble, en doble dirección, en doble sentido, que es de las estructuras formales, ¿qué podemos hacer para que, junto con o... ¿qué podamos colaborar para que el aprendizaje en red sea más significativo y sea más profundo? Es una preocupación bastante grande. No hay más que ver qué vídeos de YouTube tienen más visitas. Y, bueno, eso me genera muchas preguntas, ¿no? Los de Einstein no tienen muchas visitas. Los de Trololo... ¿Conocéis a Trololo? El otro día, en unas jornadas... Dejadme un poquito... El otro día, en unas jornadas, un profesor hacía una presentación sobre un trabajo que habían hecho sus alumnos y decía que, mira qué imaginativo, y yo estaba pensando, este no se ha enterado de que han hecho un copy-paste de uno de esos vídeos virales que ven los niños. Y dice, mira qué imaginación. Y dice, pero si es una copia, que no está mal, porque ellos habían utilizado un vídeo viral para hacer su trabajo de clase. Entonces, esa idea de que, por una parte, nos gustaría que cuando se trabaja en red no se tienda a lo más fácil, a lo más... a lo que te lleva a la publicidad del mundo del consumo, y al mismo tiempo, paralelamente, todo lo que podemos aprender de todo lo que se está haciendo y que normalmente no preguntamos del trabajo informal en red y, sobre todo, infantil y juvenil. ¿Y cómo podemos empezar a aprender para nosotros posicionarnos en otro lugar en relación a esos aprendizajes? Pero dicho eso, como tú quieras. Si quieres... Igual prefiero... Gracias, Inue, gracias por la invitación. Si os parece, como... O sea, jamás hay que repetir una lectura. Bueno, esto es algo que todo docente debe saber, y todo docente. Entonces, yo no vamos a poder llegar tan lejos como Juan José Calderón era ser en proponernos escribir un libro, pero quizás sí podíamos atrevernos a que surja de aquí un neogismo que nos pueda iluminar en el tema del aprendizaje formal y no formal. Entonces, os voy a plantear, con vuestro permiso, primero, un acertijo. Bueno, quería haceros una confesión. Esto se oye. Simplemente vamos a empezar con una confesión personal y luego habrá que llegar a alguna creatividad y alguna genialidad que esa va a ser ajena, porque tiene que ser vuestra del colectivo. La confesión es que, bueno, yo soy un viejo funcionario, un funcionario de pata negra de estos que dicen en plan de broma en la administración. Llevo 38 años al servicio de instituciones públicas, 10 años en la Escuela de Magisterio de Bilbao. De ahí pedí la excedencia y no retorné. Y he estado muchos años en la administración educativa, fundamentalmente trabajando en temas de educación, también como director de formación de una empresa como ITB en un periodo interesante, etc. Y ahora sigo teniendo, tengo un puesto normal de innovación en Vizcaya, pero es verdad que ahora tengo un encargo, un encargo de tratar de reordenar, como decía Ainhoa, un poco, o sugería al departamento, con ayuda de todos vosotros, qué hacer con la evolución de la educación digital. Tema que me ha apasionado desde siempre. Yo soy físico de estado sólido, sé cómo funcionan los transistores y yo digo que no hay nadie más nativo que lo que pueda ser yo mismo, porque mi nieto tiene tres años y ha nacido con el AIPAD, pero yo he recorrido, y mucha gente, o sea que la edad, este peregrinaje es algo, hemos recorrido distintas etapas. Y ahora tengo un, no cargo ninguno, sino una carga, pero me pagan con sobres, me pagan con sobres de sobreaprendizaje, de sobre enseñanza y me permiten, por ejemplo, estar aquí, en vez de estar luchando en mi mesa de burócrata. Vamos a comenzar directamente con el acertijo. A ver, aquí hay un premio que no sé exactamente qué será, será virtual, para el que dé con una palabra, vamos a hacerlo en castellano, tiene su juego también al utilizarlo en euskera y en inglés. A ver, es un concepto que quizás, añadiendole el adjetivo de educativo o de aprendizaje, nos puede llevar a una buena metáfora de cómo combinar lo formal, lo no formal y lo informal. A ver, voy a tratar de describirlo y el premio es para el que diga la palabra en cuestión, es una palabra concreta, archiconocida y que proviene del mundo en el que nos movemos, el mundo de la naturaleza y el mundo de lo que la humanidad ha hecho en y con la naturaleza. Esto ya es una pista. A ver, se trata en la enseñanza formal o informal, si alguien ya tiene la palabra, pues la puede lanzar, y quizás vamos a recoger qué conceptos se nos sugieren al respecto. En el tema de lo formal y lo no formal o lo informal, hay grandes diferencias. A veces, y estoy describiendo el concepto este en cuestión y que además he buscado en internet ni en inglés ni en estellano ni en euskera, creo que nadie ha asociado a este binomio. O sea que, con un poco de suerte lo lograremos poner hoy junto a Icasquide slash con Icasquide 13. Bueno, a veces cuando un sistema que es potente existe determinadas determinados ataques como puede ser la educación formal que tiene capacidad de supervivencia porque está bien financiado, etc. Pero cuando algo se quiere enriquecer hay que combinarlo, es un adjetivo similar, una cierta similitud, hay que hibridarlo con otras especies que tienen más vitalidad, que pueden tener más actualidad, que responden mejor a la necesidad humana que pueden atender. A ver, este concepto nos sugiere algo, combinación, simbiosis, perdón, resiliencia, bien, bueno, vamos allá. Es algo más sencillo, quizás. Es un concepto que entendería, bueno, no es un concepto especialmente alambicado de, bueno, tampoco lo es la resiliencia, de educación. Fijaros, el reto nuestro es poder no sumar, digamos, como si fuesen compartimentos estancos, el aprendizaje formal, el no formal y el informal. ¿Sí? Integrar. Integrar, sí, sí, pero no. perdón, coeducar, sí, es coeducar, encierra el concepto de coeducar, pero en principio, quiero decir, que es una metáfora ajena a lo educativo, pero que podría servirnos, e incluso luego vamos a buscar en Wikipedia el desarrollo que tiene el término, que es un término metafórico, y ver eso, si lo leemos en concepto de educación formal y no formal o informal nos daría posibilidades. Más ideas. No voy a decir una palabra, solamente voy a decir que hay muchos, en este momento, bastantes autores que afirman que el conocimiento no se puede clasificar como formal, no formal e informal, sino que es un continuo de todo ello, y que, por tanto, o sea, está fuera de lugar hasta cierto punto, porque la realidad los ha separado, la separación de ese tipo de conocimiento. Lo siento, cierto, y eso igual refutaría el esfuerzo, pero, sin embargo, sí que existen estructuras formales y estructuras no formales, y en pro justamente de un aprendizaje, un continuo, en un aprendizaje, yo digo que vivir es aprender, y dejar de aprender es empezar a morir. Pero, sí, más palabras, sinergia, sinergia, sí, sí, se ha utilizado, a ver, es, vamos a ir dando ya más pistas, porque esto no debe llevar más de cinco minutos, perdón, expandir, sí, aula expandida, escuela expandida, pero es un concepto más sencillo en el que las, perdón, hibridado, 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 sí, es una forma de hibridación, pero a ver, tomemos una hibridación, sí, es un poco trampa lo que haces, ¿no? Es mucha trampa, es un poco, es que la hibridación que haces es a que aprendemos una palabra que tú ya sabes, y sería mucho más interesante que nos invites a inventar una nueva palabra, Os estoy, a ver, exactamente, es que, en concluencia con tu plan, exactamente, sí, sí, a ver, a ver, la idea sería a ver si entre todos llegamos a una idea, a un concepto que creo que nos ha utilizado y que sin embargo hace mucho tiempo que alguno nos ronda por la cabeza, ¿no? Fijaros, alguien, aquí creo que estuvo ayer Jesús Fernández, bueno, sé que estuvo Jesús Fernández, director de centros, un impulsor de USPOA y demás, él es un hombre que, bueno, ha sido director de un centro en Astabudúa, en Vizcaya, pero él viene del ciego y tiene que ver con el ciego, tiene que ver con algo, a ver, a veces cuando no logramos, esto ya es muy fácil, a ver, cuando no logramos que, digamos, algo que queremos cuidar prospere en un lugar determinado porque no se dan las condiciones, a veces estructuras queremos estimular de alguna manera que la participación del aprendizaje no formal o el informal cobre mayor presencia para el conjunto no solamente de las edades más tempranas que están en etapa de escolarización sino para el conjunto de la población, cuando queremos que algo prospere a veces hay que apoyarlo en una base, en un pie con el cual se produce una relación que da vida a formas que son radicalmente por naturaleza distintas. ¿Esto a qué nos conduce? Aquí hay poca gente que... Entropía. Entropía. Bueno, entropía sería más bien el concepto de injerto. A ver, no sé si sabéis que las vides europeas no solamente en Europa sino son las que dan quizás las especialidades... Os invito ya que miréis injerto en Wikipedia, en el idioma que queráis y que leáis Wikipedia, lo vamos a hacer desde aquí igual también, Nerea, digo, Ainhoa, lo buscas. Las especialidades más valoradas son las europeas pero son atacadas por la filoxera, un pulgón, un insecto que lo destruye y sin embargo las variedades de vides americanas de origen americano resisten mejor este ataque que sin embargo sufren el de otro tipo de hongos. Entonces, lo actual es injertar con un pie, con una planta que está en contacto con la tierra de una naturaleza y a partir de un momento se produce el injerto. No sé si sabéis que cuando se produce un injerto entre especies, decía, se me ha olvidado comentar que queríamos hablar hoy de cucurbitáceas, de pepinos, porque son unas especies que tienen una gran capacidad incluso con especies que no son demasiado afines de lograr que los injertos prosperen. No sé si sabéis que una planta que está injertada hay una parte que es de una especie y a partir del injerto es radicalmente de otra especie. Sin embargo, hay una zona donde se produce el injerto donde existe un parénquima que permite a través de los vasos leñosos de la planta que se produzca una forma de trabajar. Entonces, quizás en esta... Fijaros, si nos movemos aquí, el injerto es un método de propagación, etcétera. Vamos a ir un poco hacia abajo en el propio concepto y el injerto solo es posible entre especies a ver si con esto lo muevo el injerto tratar de leerlo en términos a quién se le ocurre qué podría ser el pie la variedad más robusta que es la que permite que sobreviva por ejemplo en terrenos menos ricos en terrenos que bien son atacados por plagas o bien en situaciones de salinidad de menor humedad etcétera. Aquí, si hablásemos de educación o de estructuras más exactamente de estructuras de educación formal y de estructuras de educación no formal ¿cuál sería el pie o el porta injerto y cuál sería el injerto? Debe funcionar solo es posible entre especies más o menos cercanas es una técnica que tiene sus orígenes en China en el primer milenio antes de Cristo pero que a partir de los años 50 tiene un valor se populariza etcétera y la finalidad del injerto es permitir sobrevivir a especies que difícilmente lo lograrían por sí solas lo que se hace es combinar sinergizar utilizar las potencialidades de dos elementos que son semejantes pero que tienen sus propias fortalezas y sus propias debilidades para que ambas puedan sobrevivir también le permite cuando se da es un tipo de reproducción vegetativa a veces cuando se logra un injerto perfecto se reproduce en ello otra vez y se cortan estas ramas y de alguna manera se propagan se acelera el ciclo hay especies que tienen un crecimiento muy lento y contando con un porta injerto con un pie que sea que tenga la capacidad de suministrar esa sabia común puede prosperar digamos más eficazmente la la parte injertada que suele ser de una especie o más apreciada por aspectos nutricionales o ornamentales también otro tipo de objetivos aquí si en esta metáfora si una parte fuese a ver esto que os parece como posibilidad es una metáfora que tiene alguna validez o no como lo veis ahora en vuestro tiempo no voy a atrever a responder yo es que tenía en mente el injerto ¿no? pero a mí siempre me ha parecido pensando en cuando nos explicaba yo soy de ciudad pero bueno mi entorno era de campo y me había parecido siempre una agresión hacia el injertado y también el propio injerto o sea lo percibo como un concepto agresivo quizás sí es una es obviamente es agresivo es una intervención del ser humano en la naturaleza es de alguna forma puede abrir digamos un concepto como los transgénicos o cosas por el estilo evidentemente aquí son especies naturales pero sí que se digamos se sega se corta una especie concreta y con técnicas o bien de acoplamiento o bien de hay fórmulas distintas se le incorpora con un con una masilla con de alguna forma se trata de producir esa esa combinación no deja de ser una no deja de ser queremos ver a lo que queremos llegar es a ver como esto nos puede ser para para cómo combinar cómo transicionar desde para evitar una realidad que es que los sistemas formales de enseñanza quizás ahora estamos rebautizando los de aprendizaje y todo el aprendizaje que tiene lugar en todo momento en todo tiempo mucho más de las 1050 horas escolares de quienes están escolarizados o menos o 950 o menos horas dentro de las 8.760 horas que tiene un año este concepto puede servir o no ideas puede servir pero una ideología muy concreta porque no solo es agresión sino que detrás hay un números y producción no es natural cuando injertamos buscamos algo que nos produce un beneficio siempre en rentabilidad pero que tipo de rentabilidad quizás capitalista a eso mismo iba o sea no me jodas o sea ay no mi tío vive de eso es vinatero o sea de hacer injertos y si que es verdad que se produce pero lo que me ha adelantado aquí la rubia que que es verdad que lo que se busca es producción así sin más o sea mi tío vive de vender tantos litros y se lo pagan a tanto hostias y para eso ocurra producción ¿qué buscas tú? no pero hay árboles que encima no sobreviven y cuando lo injertas consigues una variedad que ahí sí sobrevive entonces tienes un arbolito muy apagado muy triste y le injertas con una variedad y entonces consigues que el árbol en donde no cabría esperar por ejemplo naranjas de cierta variedad tiene naranjas esa variedad porque el naranjo que había ahí pues no tiraba bien es lo que he dicho en mi pueblo lo que hacen mi padre es lo que hacen mis tíos vamos ah perdón sí que bueno que también tiene el sentido este de algo que no daba vida o que no conseguía sobrevivir gracias al injerto pues consigue sobrevivir consigue una variedad donde no había esa variedad que puede tener su aspecto positivo yo lo veo positivo de generar vida donde algo no consigue no consigue aflorar y entonces veo que la educación formal sería como un poco el tronco inicial y la educación no formal es esa nueva variedad que injertamos y que puede florecer y puede crecer y puede pero la imagen bucólica y pastoril del que sobrevive es posterior es un engaño que estoy más ahí ojo ojo porque si esa es la palabra que va a definir está definiendo una ideología muy concreta a ver a fuerza de verlo incorporado en nuestra vida la educación y el sistema educativo nos parecen algo perfectamente natural que ha surgido de la tierra cosa que no es cierta entonces yo mi idea es la de el árbol que no es esa estructura porque esa estructura es artificial la división en grados en la escuela suponiendo que los niños de 6 a 7 años van a tener los mismos intereses el mismo desarrollo etcétera etcétera eso es una barbaridad y esto se ha hecho a lo largo de siglos y en este momento lo estamos aceptando como si fuera la cosa más normal del mundo como si fuera eso no es un árbol eso es una estructura nosotros lo que queremos quizá una una escuela no graduada una escuela unitaria escuela chiquilla puedan parecerse más a lo que es un árbol y a lo que es vital y a lo que es la vida pero la escuela está muy lejos de la vida en general aunque se están haciendo notables esfuerzos por acercarla la escuela no es un producto natural por tanto o sea es algo si ha habido alguna globalización importante en el mundo ha sido precisamente las imposiciones de los sistemas educativos nacionales entonces yo voy más a ver un árbol tendría que relacionarse con su entorno próximo armoniosamente y ese árbol crecería el injerto es una necesidad humana no estamos hablando desde el punto de vista del árbol sino del de que se va a comer la fruta o lo que sea pero si hablamos en términos de naturaleza y demás la enseñanza en su estado natural está mucho más próxima a una escuela unitaria próxima al alumno y tal que al montaje que tenemos que tenemos hoy en día y el aprendizaje informal en este caso estaría mucho más próximo a lo que podría ser un desarrollo natural que lo que tenemos hoy en día bueno tampoco se trata todo símil tiene sus limitaciones no se trata de quizás la validez o una cierta virtualidad limitada que se le puede apreciar es que lo cierto es que en la línea que comentabas los sistemas formales quieren modificarse quieren evolucionar quieren evolucionar quieren incorporar hay que ver que en el panorama actual la perspectiva que yo puedo ofrecer es una perspectiva relativamente institucional es decir hay un esfuerzo digamos social esto tiene que ver con política con distribución de recursos públicos hay un esfuerzo inmenso en la educación de la ciudadanía y es verdad que esos recursos mayoritariamente se destinan en el que se ha hablado de la ley de Pareto del 80 20 a los sistemas de aprendizaje formales los sistemas de aprendizaje formales no es cuestión aquí hablar de cantidades pero absorben unas cantidades muy importantes y sin embargo está aprobado también formalmente por al evaluar competencias que gran parte de las competencias no se obtienen a través de los sistemas educativos formales por su falta de actualización por la rigidez de digamos de los modelos también pedagógicos que se utilizan internamente y demás entonces en definitiva ahí podría haber que hay una cierta situación de agotamiento de esas plantas y de esas plantas que podrían ser base que cada vez dan frutos o más escasos o menos acordes a lo que está buscando no estamos hablando o sea que decir no hablamos de la realidad digamos de la propia naturaleza entonces a veces se ha tratado de complementarlo y existen muchas ofertas complementarias de fuera de ese calendario fuera de ese horario fuera de esas instalaciones de esos escenarios incorporar aprendizaje no formal no formal pero con intencionalidad educativa o incluso informal y quizás la idea del injerto educativo podría ser y en ese sentido quizás pueda significar un avance una pequeña innovación el implantar implantar utilizando ese término especies que parecían propias del aprendizaje no formal dentro del pie dentro del digamos del porta injerto que es el sistema educativo es decir no decir bueno primero las clases van por un lado lo formal es importante yo por mi parte creo que el aprendizaje formal cobra cada día que pasa en nuestra sociedad contemporánea una importancia creciente porque el aprendizaje informal que es muy importante que es el que seguramente logra competencias es muy poco compensador en el aprendizaje fuera de las instituciones formales no hay ninguna o hay una muy escasa función compensadora hay quienes hay alumnado que tiene unas oportunidades de aprendizaje muy rica por su entorno familiar su entorno social su entorno circunstancial y hay quien tiene unas posibilidades muy pobres y quizás es verdad que el aprendizaje formal debe debe reordenarse debe entender que existe multi multiagentes multiplataformas de aprendizaje multifuentes de conocimiento y que básicamente debe asegurar la capacidad del alumnado en esas competencias de aprender a aprender sobre todo fuera de la propia institución educativa pero también es difícil hacerlo si dentro de la propia institución escolar del intramuros escolar no implantamos especies que muestren otro tipo de metodologías y que provengan de agentes externos que provengan de métodos que nunca se han visto dentro de la escuela aunque a veces se arremé la escuela ha hecho un gran esfuerzo de adaptación hace permanentemente es cierto que hay que aprender más que se asemeja más a un entorno natural o más natural natural es poco el concepto de natural no vamos a entrar en ello pero es verdad que un aprendizaje informal se ve mucho más claramente en educación infantil que en una educación digamos superior y hay que aprender de esa manera de crear pero esta forma de implantar puede ser no puede ser quizás interesante si me permites una de las preocupaciones por lo que veo en la implantación que estás comentando por la analogía de que personas externas intervengan en centros educativos por experiencias que he vivido en las que además bueno a veces me han pedido echar un vistazo el planteamiento teórico y tal en muchas ocasiones no es realmente un injerto sino que lo que suele pasar es que hay una línea de negocio además se utiliza el negocio de la educación y entonces hay empresas que se dedican a hacer intervenciones específicas y a mí eso sí me da miedo porque se va mucho dinero y además no se interviene realmente en lo que pasa en el ámbito escolar pensando por ejemplo en algo que comenté hace un año también cuando hablaba de PBL en Alcoy en Novadors de bueno si lo importante es el emprendizaje vamos a meter un curso de emprendizaje a niños de seis años y de pero a ver eso en realidad no es que tú ayudes a que sean más emprendedores porque viene una persona de fuera que no conoce todo el ámbito de la escuela ni conoce a los niños ni conoce todo el ámbito de relaciones ni las familias hace lo mismo que puede hacer en otros 20 centros educativos y después se va entonces normalmente altera mucho el ritmo escolar los que son profes, maestros ya lo saben de repente te vuelven loco y realmente no queda ese pozo es un efecto pequeño mientras que por ejemplo la idea de otros proyectos que he visto es que los agentes externos son parte de la comunidad educativa pero cuando hablamos de comunidad educativa aquí normalmente hablamos de la familia y no hablamos de las tiendas del lugar no hablamos del ayuntamiento no hablamos de la industria en nuestro caso tenemos mucha industria alrededor entonces de qué forma podrían ser partícipes yo no hablaría exactamente que se incrustaran pero sí que hubiera un flujo pero no en sentido de voy a dar un curso de dinámica de no sé qué porque eso ya vemos que ha pasado se lleva mucho dinero y no vale para nada más que para alterar y además que la persona de dentro se sienta infravalorada entonces ahí hay una esa tensión difícil sí quizás todavía queremos darle una una vuelta también al tema pero es cierto lo que dices y es cierto que quizás las primeras especies de implantes que se pueden ofrecer al sistema formal son unas especies que quizás tienen escaso valor en aprendizaje son especies pues que persiguen o intereses muy concretos que quizás responden a modelos que franquiciados y que es seguro que aporta un poco la cuestión es quizás la validez de la metáfora podría ser que deberíamos tratar de dilucidar qué tipo de especies que naturalmente están basadas en la comunidad escolar que hay detrás en el encuentro de de las familias del entorno cercano de de agentes también sociales que quieren participar y que enseñan a participar y a empoderar desde las edades más tempranas al alumnado es verdad que hay que evitar ciertos riesgos que ya existen y que se han implantado que pueden ser incluso modelos yo creo que más que de implantes buscados por la por la sociedad son parásitos que a veces tratan de prosperar el medio de un terreno que saben que está abonado por otra intención la cuestión es pero vamos un poco todavía hay alguna otra un momento yo sí quería resaltar algo que estás diciendo tú que es de gran valor el valor del aprendizaje informal realmente la construcción del aprendizaje informal gracias al aprendizaje informal cuando tú vas a trabajar la mayor parte de lo que sabe un buen profesional está implícito no está explícito es informal y cuando cuando tú entras a trabajar en un sitio te ponen con alguien que sabe y te va transmitiendo ese saber que no está escrito no es académico no ha aparecido pero es bueno que aparezca es bueno que se le dé valor y es bueno que porque estamos acostumbrados a un academicismo un tanto bueno pues hemos sido nos ha conducido por ahí el sistema el conocimiento implícito el conocimiento no formal tiene mucho valor es que estoy muy poco activa esta mañana y digo o me activo o es verdad que me aburro y no hay nada peor que alguien aburrido en una sala lo siento ayer lo hablábamos en el ejercicio de narrativa que nos plantearon en el taller por la tarde de cómo murió la escuela con la escuela digamos la educación hablando de educación formal bueno no formal y un poco todo el ejercicio este de narrativa sí que nos permitió sobre todo igual no narrarlo bien pero sí sacar un montón de ideas yo llevo trabajando desde los 16 años y digo bien 16 en el mundo de la educación no formal creando la primera plataforma de mujeres en apoyo a objetores de conciencia insumisos asesorando a jóvenes para por si querían hacer sus objetores de conciencia insumisos y además apoyando procesos de cárcel bueno sobre todo a dos ahí en Cantabria fueron dos los más así famosos apoyando psicológicamente con 16 años entonces todo esto lo planteamos llevar a los centros educativos que había en mi barrio bien a mí lo que me pero hace estoy hablando hace tiempo ya o sea no que sea soy súper joven pero hace mucho tiempo pero con esto que quiero decir que nos ha costado sangre sudor y lágrimas entrar en los centros escolares o sea yo creo ahora mismo cuando a veces hablo con profesores además que ahora me muevo mucho de apertura y toda esta historia y a veces me dan ganas de decirle joder vais súper tarde es verdad es que nosotros esto desde el mundo de la pues hablaba de la educación social de la educación de calle el movimiento militante social ciudadano llevamos años pidiéndolo pero desde la utilización del espacio porque están infrautilizados hasta de verdad compartir momentos y experiencias de aprendizaje porque nos parecía que nosotros como movimiento juvenil teníamos muchas cosas que pues sí que enseñar no con una cosa pretenciosa sino compartir más que nada entonces a veces me da la sensación de que y se lo decía ayer que a veces tengo un poco de miedo cuando hablamos desde la escuela digamos igual ahora me pegáis todos pero desde la escuela me da miedo que intentéis formalizar contextos no formales y eso me da un poco de miedo ¿no? decir esto del injerto y tal no sé qué a mí me da y sí me remueven por dentro ¿por qué no? porque además yo creo que como dice Gabriela Frigerio es que como era ser hay que citar ¿no? entonces digo voy a esta que la conozco pensar no es cualquier verbo ¿no? esas cosas que o sea si algo remueve es que nos estás haciendo pensar o nos estamos haciendo pensar unos a otros ¿no? y ahora mismo pues sí estaba un poco removida con todo este tema del injerto de educación formal no formal estas cosas de los compartimentos y demás bueno era una reflexión solamente igual solamente comentar no lo tuitees pero yo creo que la escuela no está muerta languidece quizás pero no está muerta o sea este pie este tronco tiene raíces tiene estructura tiene una cierta vitalidad lo que pasa que es una vitalidad que quizás no responde a lo que a lo que debiera y es cierto que aquí está el permanente debate filosófico de seguridad la institución educativa nace con la misión de guardar de custodiar hay una venia docente hay una venia que solamente hay determinadas personas autorizadas y sin embargo la escuela si no se abre en una sociedad abierta pues es una escuela que perecerá entonces el tema del implante es verdad que tiene sumas muchas limitaciones justamente para ver como cualquier otro aspecto pero tener en cuenta que lo que comentamos casi de pasada antes la especie que hay por debajo y la que hay por arriba son radicalmente diferentes igual lo que hay que hacer es que que florezcan incluso un mismo pie puede soportar especies diferentes y dar una 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 realidad ofrecer una realidad final muy diferente de la que tenemos en este momento pero al igual que podemos decir que languidece o que tiene una vida limitada las estructuras de aprendizaje formal también habría que decir que las estructuras de aprendizaje no formal que nadie quiere formalizarlas igual queremos desinformalizar aunque siempre quedará un reto para la enseñanza formal porque la enseñanza formal es es un mandato digamos de ciudadanía de asegurar un mínimo de autonomía y de desarrollo de todo el talento que reside en las personas y por tanto esto requiere una actuación que evidentemente debe ser despojada de muchos aspectos caducos de muchos aspectos que surgieron en la escuela que yo suelo decir que nació para un alumnado tipo pues tipo el alumnado que estaba en Mississippi el alumnado que corría un lapsus que contaba que se contaba un alumnado que tenía que aprender lo que son los horarios que tenía que aprender que me salía Oliver Twist pero evidentemente es un alumnado bueno podía hacerlo mucho más remotamente Ton Sayer o sea un Ton Sayer a quien había que enseñarle que tenía que acabar yendo a una fábrica con una sirena que tocaba y que salía y con un capataz el capataz fue el maestro o la maestra tenía la bata etcétera ahora la escuela debe responder a una realidad distinta pero esa realidad distinta por una parte debe responder a las necesidades a las competencias que decimos propias de la ciudadanía de un siglo XXI para vivir para convivir para y para aportar también para trabajar y aportar al conjunto de la sociedad en una realidad que ni vislumbramos como es entonces siempre quedará un resto de necesidad de educación formal y acabaré un poco si da tiempo con una reflexión al respecto pero adelante Juan José he estado leyendo títer y bueno lo siento pero voy a seguir con la sobredosis de filosofía me ha encantado tu participación y partir de una metáfora como el juego la metáfora en sí misma ya es un juego has venido a hablarnos de una manera metafórica sobre una transformación en la que vais a vivir tú vas a ser uno de los actores y estar aquí pues yo creo que tiene significación yo te voy a devolver la metáfora con otra si me permitís voy a contar un cuento muy cortito además todos conocéis el original luego diré de quién es le dijo que aperecita al lobo qué grandes valores tienes qué grandes valores tienes y el lobo contestó son para comerte mejor esto es una versión de alguien que yo admiro mucho y a la vez me enfrento mucho con su forma de pensar se llama Santiago Albarrico todo el mundo que me conoce en la red sabe que yo tengo un grito de guerra que es viva el mal viva el capital que era una cosa que cantaba la bruja vería con la que yo aprendí conocí a Santiago Alba en una cosa que organizamos allá por Sevilla en los años 90 y él explicó allí que él lo que había querido hacer pero así con todas las de la ley era explicarle a los niños el capital de mares esa cosa solo se pudo producir en el año 83 jamás se pudo por ver aburrir mi pregunta va porque hay un libro el libro de Santiago Alba en el que tiene esta versión del cuento se llama La piedra reprimida y la cuadratura del círculo y es una cierta forma de pensar sobre otro libro de Manuel Liscano que se llama Metáforas que nos piensan el giro es para mí muy importante no es Metáforas que piensan sino que nos piensan y tú has entrado de lleno a saco en una figura retórica y termina o sea el subtítulo perdón del libro es perdón que lo estoy leyendo porque no quiero equivocarme sobre ciencia democracia y otras poderosas ficciones la pregunta es en un contexto creativo es posible injertar algo que está fuera de la especie es decir sin que haya rechazo es buena pregunta y quizás también se acerca digamos a no sea una propuesta a la que yo creo que quizás el injerto sea una forma de proceder no traumáticamente a una sustitución o sea al final el sistema los grandes sistemas y tú has citado algunos ahora Juanjo institucionalizados pueden ser atacados desde fuera o pueden ser hackeados desde dentro aquí el sistema educativo tiene unas fortalezas que quien las niega es desconocedor de o sea tiene grandes fallos necesita unas reformas en profundidad pero tienen también unas grandes fortalezas entonces hackear desde dentro un sistema de la capacidad del sistema educativo formal que seguramente es el mayor la mayor institución que existe en una sociedad contemporánea de nuestro mundo europea o del primer mundo requiere transiciones medidas por supuesto hay que superar esa estrategia lampedusiana de planes y no voy a citar ninguno planes de esto y del otro para que no cambie nada cambia la forma para que no cambie nada y hay que ser un poco más agresivo quizás con no sé si el término es válido aquí lo habéis enriquecido con pros y contras igual hay que injertarle especies nuevas y al injertarle especies nuevas quizás se recobre recobre vitalidad nuevas realidades que sean más acordes pero cortar este y podar este tronco este gran árbol que quizás no está en su mejor momento porque nació en otro tiempo y demás no es la fórmula la fórmula es recrearlo o sea rehacerlo darle nuevas dimensiones dar cabida a otras propuestas ser cuidadosos prudentes y acertados en la elección que hagamos en todo caso también y por darle otro giro en este concepto de la educación dada vuelta o del flip classroom por qué no podría ser el pie la educación no formal y sin embargo generar como como injerto una educación reglada bien acorde a este momento una educación reglada que vaya exactamente a asegurar la inclusión social asegurar la capacidad de que todo el alumnado haya nacido donde haya nacido tenga una opción real algo que en este momento no se asegura algo que incluso se prueba que no existe que la mochila digital que el patrimonio el índice socioeducativo cultural de la familia es determinante aunque con con matices a veces no es el mejor predictor ser de las mejores familias pero por qué no pensar que siempre igual sería un concepto con el que podríamos estar más de acuerdos en otra perspectiva es decir el aprendizaje es algo previo anterior mucho más amplio que lo que es lo formal entonces por qué no implantar dentro de ese aprendizaje que tiene lugar desde que un bebé o una bebé respira por qué no tratar de encontrar un sistema formal mínimo pero que asegure digamos la función que la sociedad encomienda al sistema educativo a un sistema educativo por el que pasa toda la ciudadanía por el que se dedica al menos en las primeras etapas de la vida casi 20 años o más de 20 años y que además incluso puede acompañarnos en todas las etapas de la vida entonces sí planteamos el debate de en un futuro en 2030 por qué había desaparecido educación pública bueno educación pública voy a hacerlo similar a educación institucional ¿no? porque si es verdad como decías que la escuela pública bueno la escuela en general el sistema educativo tiene un buen desempeño institucional ¿no? como institución pero luego poca capacidad de adaptación a los cambios y entonces yo veo que yo por ejemplo trabajo en la enseñanza pública es decir soy funcionario el propio diseño del sistema tiene muchas inercias que impiden esa evolución por ejemplo los profesores los profesores son muchas veces el principal elemento de que aquello no progrese de que la educación no formal entre las escuelas y nos apoyamos por ejemplo incluso en el en el ámbito político legislativo es decir la legislación muchas veces nos da bien nos define un marco de comodidad muy bueno para por ejemplo no apostar por los chavales que son disruptivos intentar quitarnos del medio como sea por itinerarios paralelos entonces la escuela como institución funciona muy bien es muy inercial muy estable y los profesores me pongo como profesor por no echar piedra fuera de mi tejado el colectivo de profesores y funcionarios sobre todo somos muy inerciales y los que me estén viendo pues extremis estarán diciendo vaya lo que está diciendo este también y muchas veces incluso el legislador que muchas veces los que legislan en educación proceden del cuerpo de profesores lo saben muy bien y legislan por ejemplo ahora todo el tema este de la empoderamiento de los que de los emprendedores de los que de todo eso lo único que hace es facilitar nosotros nuestro campo de confort es decir perfecto ahora si quiero suspender a fulamito porque está dando todo por saco en clase tengo la ley a mi favor y lo voy a poder echar a un itinerario paralelo y me lo quito de en medio entonces hagamos un poco autocrítica si el sistema queremos que sea adaptable a la sociedad que va progresando como progresa tal vez el estatuto de funcionario no sea más adecuado para el profesorado por ejemplo o tal vez por ejemplo los padres como decíamos ayer tienen que implicarse más pero claro precisamente los padres de los niños que más dificultades tienen y menos capacidad tienen de que el sistema responda a ellos como inmigrantes es disruptivo y tal esas criaturas pues no portan por los centros y no aparecen por los centros entonces vamos a dejar de ser un poco hipócritas todos o cínicos o que muchas veces la educación formal sea tan formal y no seamos capaces de hacernos más permeables depende de muchas cosas como puede ser nuestro propio estatuto nuestro propio estatus de comodidad en el que no queremos progresar porque es muy cómodo a mí me gustaría recoger la derecha la izquierda y la derecha el árbol que vive adaptado a su entorno crece fuerte está bien está armónico y hay un cuento que se lo contaré en el final que yo creo que no sería injerto la palabra que le definiría que es ratón alto y ratón bajo cuando ratón alto fue capaz aunque le dolían los riñones de agacharse a upar como dice Arnold Lobel a upar a ratón bajo y juntos dijeron mira el arco iris creo que por ahí podríamos unir una línea de pensamiento diferente porque es verdad que estamos en la zona de confort pero también es verdad que hay gente que tiene artrosis que está fatal y que dice no me agacharía pero se agacha y aupa el sistema está ayudando o está injertando para poder vender mucho vino pero a veces suele ser bueno mirar a las buenas experiencias quiero decir que si nos ponemos en plan masoquista y tenemos motivos más que sobrados para ellos porque porcentualmente pues hay muchísima mala experiencia a mí se me está ocurriendo en este momento digo por avanzar un poquito más comunidades de aprendizaje incorpora bastante bien o por lo menos da un poco de aireo a existen existen buenas experiencias y convendría que fueran fueran yendo siendo nombradas o sea digo que sí que se suele decir como un dicho popular que oye misa o sea oye el sermón el que va a misa los que estamos aquí somos gente que de una forma u otra estamos vinculados con algún tipo de proyecto de innovación las comunidades de aprendizaje como dices tú a mí me parecen maravillosas pero en la totalidad del sistema que date cuenta los millones de niños que escolarizamos niños jóvenes y universitarios y el cuerpo de profesorado que somos no sé cuántos millones seremos o si llegamos al millón entre todo el sistema educativo es la profesión más abundante en cualquier sociedad moderna bueno pues esas experiencias quedan al final casi como anecdóticas si lo dices estadísticamente si lo decimos en cuanto a cómo se está viendo la separación entre hacia dónde va la sociedad y cómo vamos los del sistema educativo por detrás la separación cada vez mayor es decir los tiempos y los espacios se han hecho más más expandidos y nosotros seguimos con nuestro espacio de seguridad con nuestra institución que la queremos mantener muy sólida muy bonita pero que la sociedad ya va a pasar adelante en mi punto de vista es desde fuera yo no estoy dentro yo estoy fuera y estoy con él totalmente desde fuera la sociedad va muy avanzada yo recuerdo la época de estudiante desde dentro y luego la cantidad de competencias que he podido adquirir fuera con esa educación informal si creo que es complementaria totalmente y creo que sí que hay muchísimo miedo desde dentro a esa palabra injerto igual la palabra injerto es como un poco fuerte agresiva entonces es lo que está asustando pero está clarísimo que tal como va la sociedad y tal como estamos llevándola hace falta todo ese conocimiento que se está aprendiendo fuera de aquí y que aquí no existe o sea uno cuando entre aquí le falta todo ese aprendizaje de fuera hay que adaptarlo claro para hacerlo de una manera rápida o para para obligar de alguna manera que ese campo de confort desaparezca igual hay que hacer el injerto no sé esa es la fórmula difícil de encontrar ¿no? cómo hacerlo para que no se asuste tanto la gente y para que sea una cosa continua y que hace falta cuando hablamos de que avanza mucho que fuera el avance es muy grande yo diría todo lo contrario una cosa es el avance tecnológico y otro es el avance social y en realidad socialmente estamos viviendo un retroceso estamos viviendo un retroceso en participación en vinculación en activismo entonces yo realmente veo que ese retroceso y de hecho como lo que me preocupa mucho es que mi hijo está recibiendo una educación más retrógrada que la que recibi yo con lo cual yo ese avance no lo veo veo posibilidades de muchas cosas si pretendemos que haya comunidades de aprendizaje de verdad no de mentirijillas que haya aprendizaje informal externamente todavía nos falta construir toda una red social de aprendizaje que no está construida yo no veo redes sociales de aprendizaje en ámbito externo aparte de iniciativas privadas específicas y concretas entonces desde mi punto de vista yo ya entiendo esa idea de que lo formal de alguna forma te permite proteger o recaudar o asegurar una parte yo digo a mi me gustaría realmente que mi hijo vaya a instituciones formales pero dos o tres horas al día un poquillo no tanto como para que le rompa toda su forma natural de pensamiento pero para eso yo sé que mi hijo puede tener o puede contar o puede detectar unas redes sociales de aprendizaje que otras personas no pueden detectar o que no existen entonces por eso en este evento hemos insistido en traer también gente que trabaja en participación a nivel de local ayuntamientos porque es que sin eso estamos hablando de tonterías porque fuera no vas a tener más que el bar el centro comercial entonces eso para mi es una preocupación grande y me quedo con lo que dijo Beñá Tirasuegui ayer sobrecabía cuando le dan el micro a la gente primero no sabe proponer segundo a lo mejor propone pero luego no sabe llevar a cabo dice ah tú quieres hacer hazlo mira yo te dejo toma te doy los medios y no tiene que es lo que está fallando ahí mientras no haya eso lo demás es mentirijilla desde mi punto de vista porque no es posible hacer todo eso pero es que encima estamos hablando de iniciativas en las que sí te dan el micro pero la mayor parte de las iniciativas no te dan ningún micro y tú entonces tienes que tomar la oferta que está establecida desde ayuntamientos desde entidades privadas no es una iniciativa en la que tú puedas participar realmente entonces sigues tomando una posición pasiva de tu proceso de aprendizaje a lo que te den entonces para mí eso no es una sociedad avanzada para mí es al contrario bueno yo creo que esto a ver convendría no esto nos llevaría al debate de educación formal o de aprendizaje formal y no formal pero yo creo que hay que evitar conviene que evitemos caer en cierta simplificación la educación formal es relativamente transgresora con los valores que imperan en la sociedad en la educación formal que a veces devaluamos demasiado el trabajo cooperativo el trabajar en grupo por lo menos en las etapas de educación infantil y primaria están presentes y sin embargo es algo es un mensaje que genera esa disonancia cognitiva en el alumnado porque eso no lo ven que pase en la sociedad de fuera la sociedad de fuera en valores quizás podría aprender de valores que se transmiten en gran parte de la institución educativa formal la educación educativa formal es verdad que hay hay entornos diferentes y hay edades diferentes pero la educación formal transmite un mensaje que probablemente desde un punto de vista ético sea más razonable sea más esperanzador que el mensaje que se recibe en la sociedad la sociedad puede estar en la sociedad es posible que haya elementos novedosos elementos de los cuales por ejemplo si están vinculados a la tecnología que ofrecen aspectos fascinantes de de mejora y de posibilidades pero muchas veces esconden valores que son muy poco educativos y que probablemente ni familias ni ni docentes ni sociedad establecida reflexionando conjuntamente adoptaríamos es decir la educación o sea conviene encontrar un equilibrio que es lo que quizás no estamos logrando porque también hay que decir que el sistema educativo formal ofrece contradicciones internamente predica unos valores y luego a veces no los ejerce o sea predica unos valores de trabajar en equipo pero luego pone notas hace que unos progresen y a veces sobre todo el se aprende por por inversión por el ejemplo que ofrecen el grupo de condiscípulas y condiscípulos y también por un profesiograma muy específico que es el de los docentes la educación es demasiado importante para dejarla en manos solo de nadie ni de la administración ni siquiera de los docentes ni de nadie y quizás el el referente que tiene el alumnado en etapas muy críticas de su primera infancia es un escenario humano poco rico es un escenario en el que evidentemente intervienen personas diferentes con sus diferencias no hay dos seres humanos iguales pero quizás es un escenario donde la variedad de de exposición a propuestas vitales es bastante limitada el que un tengo un nieto de tres años el que un niño de tres años de seis años apenas conozca más que a la variedad de su familia de sus amistades de barrio y poco más y que luego conozca solo docentes es un aspecto limitador al máximo es un aspecto muy limitativo y bueno terminando no lo sé si es la síntesis nos ha faltado el escenario tampoco ayuda a un trabajo en digamos en red en círculo pero hemos improvisado un poco sobre esa idea del injerto quizás de un doble injerto de un doble injerto en el que haya una educación unos entornos de aprendizaje formal que pueden ser injertados con nuevas propuestas y a la inversa también igual debíamos encontrar nuevos pies sociales nuevas fórmulas de realidades sociales de donde emergiese una nueva educación digamos obligatoria porque es así el concepto es obligatorio para el conjunto de la ciudadanía tendríamos que volver a definir qué es las enseñanzas las educaciones las enseñanzas básicas los aprendizajes básicos que debieran estar garantizados y obligados para el conjunto de la ciudadanía es decir qué es lo que una sociedad debe auto imponerse para que todas sus generaciones más jóvenes logren qué competencias qué valores qué perspectivas en una etapa tan decisoria como son los primeros años de vida y ahí este concepto que os recomiendo que veáis esta modalidad esto es algo más o queremos que sea algo más que un programa o sea la escucha es tratar de pensar cómo debe ser la escucha la educación que ofrecemos en la comunidad autónoma del País Vasco repensar la educación formal porque en principio es de la educación formal de la que se trata y de ver cómo abrimos la escuela cómo quitamos ese escenario tan cerrado quizás tan endogámico quizás tan de ahí de un poco no viciado por agentes externos sino no viciado por nada que no sea benéfico sino quizás que no se refresca con corrientes que están presentes en nuestra realidad y que todavía no han accedido a ese a ese entorno que que hemos de de repensar de de reconstruir entre todos por mi parte de Navas Esquerra Casco Bueno, a ver haremos bueno, gracias además por traer el debate a la escuela de magisterio aunque no veo muchos compañeros aquí Hacemos un descanso para café y después tenemos dos mesas aquí vamos a hablar de de entornos externos o sea no no precisamente los escolares sino los que están en torno en socialmente y haremos aquí el debate en euskera en la 1-1 tendremos que ya han llegado a Itziar a Itziar Kerexeta y a Sir Gaya Stege que ya entrarán la mesa sobre dinámicas de participación y trabajo en grupo como ayer en la 1-1 ¿vale? Es que recasco 20.000 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 ¡Gracias!